Podemos ir a hacer una serie de acuerdos a nivel territorial y a nivel nacional y con quienes no, por distintas razones, incluyendo con el partido oficial, incluyendo con el partido que es el que diríamos que otro partido oficial como es Ganas, incluyendo Arena por supuesto, y está clarísimo que con eso no. Bienvenidos, esto es 503 TV News, gracias por informarte con nosotros, el líder del FMLN, el máximo representante del frente, Oscar Ortiz ha dicho que no, sí, pero no, que el faro otra vez está dando mentiras, 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 y todas son mentiras, que ellos nunca se van a unir con Arena, porque Arena no, 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 pero bueno, ahora está diciendo un poco de cosas acá, que dice que él, está bien claro y que no se puede distraer, veamos, veamos lo que dice. El secretario, aprovechando de que va saliendo de esta reunión, queremos hacerle una consulta, hicimos recientemente una publicación en un medio digital muy reconocido, en donde se decía que el FMLN va a trabajar en alguna especie de candidatura pública, al respecto de esto, ¿qué puedo decir? A nombre del partido, aprovecho la pregunta que usted me hace, quiero negarlo rotundamente, de manera categórica, a nombre del partido, no nos vamos a distraer en situaciones que nos puedan... Lo que me parece extraño de Oscar Ortiz es que dice que no se van a distraer, bueno, han estado distraídos por muchos años, por muchos, pero muchos años, el FMLN ha estado distraído desde que se metieron a la política y quisieron competir, nunca han visto nada o han dado nada bueno para el pueblo. Ahora, él dice que tienen cientos de personas, escuchen nada más, cientos de personas que están ya alistándose en sus filas. Pueden bajar la intensidad con la que estamos trabajando a nivel del partido, yo estoy muy contento, estamos muy contentos en la dirección nacional del FMLN, sobre todo por el proceso interno exitoso que estamos llevando. A estas alturas, sin duda alguna, vamos a terminar con un resultado desde mi perspectiva. Así es que, mis queridos amigos, a los fumados del faro, otra vez les fallaron sus fuentes, bueno, es que no sé qué tipo de fuentes son las que manejan, pero otra vez quisieron exponer algo, quisieron sacar a la luz información, que nuevamente se confirma que es una mentira la que se está llevando acá dentro de este periódico. El FMLN y ARENA, por el momento, dicen que no, que van a mantener su relación en secreto, porque en secreto es más bonito que ellos puedan negociar, así como negociaban los maletines negros en la asamblea, lo van a seguir manteniendo esa coalición. Pero sí, que nadie se entere, aunque el salvador entero sabe lo que está pasando con ARENA y el FMLN, que como dijo el presidente, son lo mismísimo. Y por aquí, mi gente, les voy a presentar otra información que está por el momento, se nos fue, pero el presidente Nayib Bukele ya lo había confirmado. École, miren lo que aparece por acá, ese cuenta, juntitos los llevan, pero a la desaparición, FMLN, ARENA, ahí los llevan, miren, no que no. Entre otra información, la PNC investiga a EDESA, dirigentes, barras y sobreventa de boletos. Ya hay castigo, mi gente, para los que no se han enterado, todavía hay castigo para el club deportivo Alianza Fútbol Club, quien queda descalificado del torneo actual, quien estará un año castigado jugando a puerta cerrada en su estadio. Y además van a tener que pagar una multa, si no estoy mal, de 20 mil dólares. Pero ahí está, los de ARENA, miren, ya andan regalando dulcitos. Chejen, reaparecen las políticas areneras que están ya prácticamente en campaña. La ONU respalda, dice a los PNC, y piden derogar inmediatamente régimen de excepción. Como ven, la ONU defendiendo a los angelitos de El Salvador. No, pues wow, así, así o más claro. Miren, ahí está. A pesar de su obligación de proteger a los ciudadanos de actos tan atroces, el gobierno no puede pisotear el derecho a un jucio justo, dicen relatores de la ONU. Bueno, ni sacan la fuente, quien realmente, pero ahí están de la ONU pidiendo que los pandilleros, por favor, salgan libres, que sigan extorsionando, que sigan cobrando renta. La recomendación que les damos a los de la ONU es que se los lleven para su casita, allá que los tengan en sus oficinas, que les den trabajo. Miren, eso es la información que está llevándose hasta el momento.